Oye, me pongo con ello y lo cerramos. ¡Taxi! Sí, claro. Tranquila. ¿Tiene experiencia como cuidadora? Nunca lo he hecho, pero aprendo muy rápido. Vayamos a conocer a Will. Will, te presento a Luisa Clark. Nathan te informará de los cuidados habituales de Will. No hables como si yo no estuviera, mamá. Mi cerebro no está paralizado. Aún. Hola. ¿Y para qué estoy aquí? Para alegrarle, supongo. He pensado que podríamos salir esta tarde. Mi madre dice que es habladora. ¿Hacemos un trato? ¿Qué tal si no es habladora conmigo? Buenos días. Me odia. Hablo y me mira como si fuera tonta. Un poco tonta sí que eres. Ya, pero él todavía no lo sabe. Interesante elección de calzado. ¿A qué te refieres? Bueno, de aquí no solo. ¿Por qué no? Porque aquí es donde viene la gente cuando ya se ha cansado de vivir. Estoy feliz aquí. Pues no lo entiendo, solo tenemos una vida y es nuestra obligación vivirla al máximo. Will, ¿puedo preguntarte algo? Sospecho que vas a hacerlo. Lo siento, estoy hablando mucho otra vez. No, quédate. Cuéntame algo alegre. Cuando era pequeña no había manera de que me quitaran mis leotardos de abeja. ¿Leotardos de abeja? De gallas negras y amarillas. ¡Qué horror! ¿No tenías tú algo que te gustara tanto? Sí. Por favor, dime que no me has afeitado las cejas. Solo una. Lu me ha dicho que antes eras muy activo. Pat. Supongo que con un buen entrenamiento. Patrick. No, tranquila. La verdad es que yo pensé que podría superarlo y volver como si no hubiera pasado nada, pero me equivoqué. ¿Puedo llevarte a un sitio? Vas a salir con Will Treynor. Es demasiado escotado. Ponte el rojo. No quiero entrar a uno. Solo quiero ser un hombre que ha ido a un concierto con una chica vestida de rojo solo unos minutos más. Es la cuarta en dos años. La última casi lo mata. Les prometí a mis padres seis meses y eso es lo que les he dado. Pero eso era antes de mí. Yo quiero que viva, pero solo si él quiere. No puedo dejar que eso ocurra. No se puede cambiar a la gente. ¿Y entonces qué se puede hacer? Amarla. Cuídale. Ese sí vale la pena. No quiero que te pierdas todas las cosas que otro podría darte. Pero yo puedo hacerte feliz. Me he convertido en una nueva persona gracias a ti. ¿Sabes qué, Clark? Tú eres la única razón que tengo para levantarme por las mañanas. Wait for me to come home. Y por favor... Gracias por ver el video.